El Viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación, Luis Enrique Arevalo, junto al Director General de la Policía Nacional Civil, Carlos Roberto Tojón, supervisaron anoche la seguridad que los elementos policiales brindan en el Parque de la Industria, lugar donde el Tribunal Supremo Electoral resguardaba las papeletas para las elecciones generales 2019. También inspeccionaron los vehículos que trasladarán los insumos a los distintos centros de votación, los cuales eran acompañados por Policía Nacional Civil Motorizada y Radiopatrullas. La Policía Nacional Civil cuenta con el 100% de su personal para dar seguridad con los comicios generales. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral han informado que existe un aproximado de 2.900 centros donde los guatemaltecos pueden ejercer su voto.